Fervlo y su familia creen que todo ha terminado tras lo sucedido en una cueva de Bacares. Pero este nuevo año el instituto traerá muchas sorpresas para el chico, que intentará recuperar el tiempo perdido. En la esperada segunda parte de la novela de Domingo Torrente, Fervlo tendrá que recurrir a sus habilidades especiales para enfrentarse a un nuevo alumno con el que chocará. Domingo Torrente